hola espero que estén todos muy bien estamos aquí en un vídeo para Clash Royale y en el cual les voy a explicar cómo yo hice para conseguir todas las insignias de las materiales de Clash Royale y pues como pueden ver mi perfil ya tengo nueve insignias al nivel 7 tengo otras más que están a un toque de nivel 7 por ejemplo esta la tengo muy cerca y esta la tengo muy cerca bueno lo que yo tuve que hacer para conseguir estas insignias fue jugar mucho 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 la verdad jugué muchas horas en lo personal yo trabajo y no me queda mucho tiempo para jugar al Clash Royale no me queda casi tiempo libre pero más sin embargo en mi tiempo libre yo aprovechaba y jugaba y como pueden ver chavales miren acá este libro lo compré con con los diamantes con las gemas que he reclamado por la insignia con las maestrians este también y este también lo voy a comprar cuando completa las mil ochocientas cincuenta gemas que va a ser pues más tarde y de esa forma voy maciando mi vaso voy chetando mi cuenta y voy pues dándole al Clash Royale lo que yo tuve que hacer para conseguir estas insignias fue lo siguiente chavales va a ser muy fácil y muy sencillo hay que tener varios puntos en cuenta varias cosas en cuenta como lo cual es cuando aquí estén alguno de los modos con el elixir aumentado chavales hay que jugar muchísimo ese modo de modo fiesta es un modo en el que se pueden completar muy fáciles aunque en el modo fiesta en pareja de una forma un poquito desequilibrada pero pues si ustedes tienen un mazo lo suficientemente adecuado para jugar ustedes van a jugar no a ganar van a jugar a defender y hacer daño a defender y hacer daño no a tumbar torres o te dejas tumbar una torre tumbas una torre o tumbas una torre te dejas tumbar una torre que hagan empate para que la partida se vaya lo máximo posible a muerte súbita y a y a receteo conteo de torres chavales entonces présteme la atención lo que yo hago primero que todo es que tengo que modificar el mazo en el cual yo quiero maciar una carta o quiero pues farmear la carta que irá a farmear chavales yo subo jugando el clash royale llevo muy poquito tiempo jugando el clash royale les voy a enseñar mis mis torres miren yo aproximadamente jugando tres meses y algo más pero de cuatro meses no paso de igual forma soy muy nuevo no conozco muchos términos no conozco muchas cartas no conozco muchos métodos de jugar y pues aquí estoy aprendiendo todavía así es que en lo que mejor pueda aprender y enseñarles a ustedes los que me ven o los que puedan llegar a ver mis vídeos pues mucho mejor porque así todos vamos a aprender bueno lo que vamos a hacer para las maestrías es sencillo vamos a crear un mazo de ciclado rápido en lo más conveniente porque porque vamos a intentar maciar o farmear x o y carta en este caso en este momento estoy farmeando lo que es la mosqueta y lo que es la bandida entonces qué hago yo pongo dos cartas principales para farmear pongo dos cartas de apoyo y pongo cuatro cartas de ciclado rápido tres cartas de ciclado rápido que sean de uno máximo de liger en este caso tengo el espejo porque lo estoy completando lo estoy farmeando y lo que vamos a hacer es eso nos vamos a la partida con las dos cartas que vamos a intentar hacer daño o hacer lo que tengamos que hacer en este caso es la embestida miren la tengo ya muy avanzada vamos a hallarnos dos cartas de apoyo por si el enemigo puede lo suficientemente fuerte vamos a intentar defendernos con esas dos cartas de apoyo y las cuatro cartas de ciclado rápido para que vamos ciclando solamente un slot de cartas chavales prestenme la atención otro punto que les voy a dar un pequeño consejo en ladder lo pueden hacer pero teniendo en cuenta de cuántas copas ustedes tengan en este caso yo estoy en la arena 11 y realmente las partidas son muy pero que muy fáciles fáciles obviamente yo tengo un mazo ya lo suficientemente por encima del nivel de las cartas de la arena 11 obviamente de vez en cuando salen jugadores con cartas todo al 14 con torre al 14 pero normalmente nos van a mandar con torres 9 10 máximo 11 con cartas al nivel 10 máximo nivel 11 chavales de vez en cuando nivel 12 pero pues muy poquitas veces entonces lo que vamos a hacer es que vamos a jugar una partida les voy a enseñar un poquito como yo lo hago yo lo hago en ladder porque porque aquí pues yo domino la partida la domino yo la partida no la miran mis oponentes si lo hago en fiesta la partida la va a ser muy equilibrada porque van a mandarme gente muy pro en este caso miren me mandan el boli yo mando a la bandida para que la bandida para que la bandida le alcance a dar una embestida al boli lo elimine para que me mandaron por enfermo entonces yo por acá le comienzo a la barcada para aliviar la partida para que la bandida le alcance a dar una embestida y luego le doy otra embestida y luego le doy otra embestida eliminó la torre enfermo mando a la mosquetera para que vaya a ser de daño y levanto la bandida la bandida golpea a la bandida golpea al gol a otra embestida y luego golpea a la torre para otra embestida y otra embestida chaval a alcanzar 3 o 4 embestidas en este momento la bandida no es la embestida pero no es la cual la vamos avanzando luego sacando la faltería por acá voy a desaltar espejo porque hace mucha seguridad en un momento de que vamos a ir ciclando Ciclamos tropa débil Es como para que van a muchos daños Como pueden ver Está demasiado fácil Y no funciona mucho Como pueden ver Esa partida de la arena Son muy fáciles Ustedes son los que van a dominar la partida En caso tal de que ustedes quieran Seguir subiendo de arena Lo pueden hacer Si no quieren subir Llegan hasta un pico máximo de copas Y empiezan a bajar Sin emocionarse Un poco así Bueno no importa ¿Quiere cazar una imboestía? Con suerte dos Una Ciclamos esta aquí Para que se yindra Todo el inferno que es muy fácil de hacer la carta pero que es muy fácil de hacer la carta que está por acá para que no hagan suficiente y ampliando que alcanzó a la embestida en el Metauuerpos y alcanzó a otra embestida en la sanitaria que vi una embestida en el alburi y otra embestida en la arquera si no me equivoco y bueno, el menor alcanzó a la arquera pero yo estoy imaginando como un poco más fácil de hacer la carta luego el montajerjo la que lado daño es como la carta no se me queda me voy volteando lo que estoy haciendo es barneando la bandida en este caso es muy importante la mayor cantidad de Asha no se me hace algo que hay que tener en cuenta para ver las proteas lo que estoy haciendo es que en tu mazo ya ustedes saben de que los mazos se ajustan el counter que el juego te genera el making match para dar cuenta de las cartas que tu lleves en tu mazo es decir, bueno se terminó la partida espero haber hecho aunque ahí es 10 dash con la guida espero haber hecho 10 dash vamos a ver cuántos alcancé a dar 10 dash correcto entonces 1156 la llevo muy avanzada cuánto derrochamos 6 derroch bueno muy poquito pero no importa porque en este caso no estoy haciendo el derroche estoy haciendo el dash el derroche se hace automáticamente solo carta por carta porque obviamente esa es más más fácil de manejar mientras que la bandida me toca saber cómo poner la carta en el map en el tablero porque obviamente cuando va mandando cartas y la pongo muy cortico muy cerca la demás no va a ser dash entonces esa es una que me toca hacerlo de acuerdo al gusto mío de acuerdo a los cálculos míos chavales cuando ustedes quieran que les manden vayan a hacer una misión por ejemplo por decirlo así yo ya hice la del espíritu eléctrico la de los larris la del baby dragon depende de lo que ustedes quieran hacer tienen que ajustar el mazo yo tengo aquí diferentes tipos de mazo como pueden ver tengo el mega caballero tengo al al gigante eléctrico también tengo por acá el príncipe también tengo por acá otros dos mazos si no me equivoco esta también la estaba subiendo aunque pues esta sembró un poquito más porque es de más ajuste esta ya la completé espíritu de hielo también ya la completé chavales depende de la misión que ustedes vayan a hacer tienen que crear un mazo para que la el emparejamiento les mande cartas counters por ejemplo cuando yo ciclo les voy a explicar esta parte espero que que lo aprendan cuando yo ciclo un gigante un gigante lo ciclamos un peca y un gigante un peca y un gigante un peca y un gigante y si no me equivoco el juego me va a mandar muchas tropas pequeñas que pues son como por decirlo así el counter si no me equivoco 8 así es que presten atención para que ustedes sepan cómo hacer los emparejamientos y farmeen más rápido la mayoría de las partes voy a mandar este me imagino que me van a mandar una tropa que que le va a hacer counter al gigante me imagino yo aunque ahí me emparejo con un me emparejo con un jugador sin clan que muchas veces me da la impresión de que son bots porque hay muchos bots en estas arenas bajas muchísimos bots entonces les tengo a hacer lo que van a servir ahí me mataron ya un counter que son la otra la otra de ellos y yo les sirvo acá la banda de los que quieran para que le vayan haciendo los golpes tal que necesariamente pero no nada les sirvo y ahí lo dejaba salir y la banda de los que van a salir la banda de los que van a salir la banda de los que van a salir pero bueno no importa la carta es culpa no importa luego me mandan la chuza de buenos para que vayan miren que me están mandando bastantes tropas chicos para que vayan viendo como tienen que hacer en el partido y como yo tengo el espíritu eléctrico se hace muchísimo daño porque se hace redacción en cadena va a ser buen pie le mando los golpes en el alto para escumilarlo y le den el paso del espíritu en cadena el espíritu va a hacer su redacción en cadena la vieron como funciona verdad? correcto va a que han visto y entendido muy bien esto solamente es un video para que ustedes aprendan a farmear las cartas en un momento 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 y pues en un momento ha ido muy bien con todas las demás porque he comprado muchísimas cosas demasiado cartas he estancado en un momento porque he echitado mi venta para ver en un momento para que este es una la mejor forma que me hace su vida y pues ya voy a ir para que chavales para decir yo subo hasta cierto límite y empiezo a bajar mientras voy bajando voy farmeando una que otra carta para no pues para que luego no detente que no estoy jugando me entienden entonces chavales este video fue corto espero que me hayan entendido espero explicarles en un próximo video algunas otras cositas que son muy fundamentales me dice cuatro cargas y yo te derroche bueno esto va sumando y espero verlos en el próximo video les dejo un abrazo para todos espero que chiten sus cuentas miren chavales miren miren esos comunes los he reclamado prácticamente con algunas cartas y otras cartas las he chitado miren chavales por ejemplo he reclamado muchísimos comunes épicos legendarios comunes especiales y con eso yo chitando mi cuenta obviamente yo tengo paz royal pero aparte del paz royal la mayoría son lo mejor que han podido implementar en este juego hasta el momento desde que lo estoy jugando ha sido lo mejor que han implementado porque muchas veces uno quiere como Ines quiere gemas para alguna u otra cosa y pues qué mejor forma es que la tienen solamente por jugar chavales entonces no sirve más los dejo con este corto video nos vemos en un próximo video bye